A través de Polémica Guanajuato, como siempre una agencia estatal de noticias, informándoles a todos y cada uno de ustedes. El día de hoy nos encontramos con la doctora Cecilia Ramos, quien es secretaria y general de la Universidad de Guanajuato. Doctora, ¿cómo está? ¿Qué tal? Gusto en saludarla. Bienvenida a Polémica Guanajuato. Muy buenos días. Agradezco mucho esta invitación a mi persona, bueno, a la universidad por medio de mi persona. Creo que estamos muy bien y muy contentos. Muy bien, pues trabajando y no deteniéndonos ya es prácticamente fin de año en este 2020 que nos ha sacudido, pero nos ha enseñado muchísimas cosas, doctora. Y aquí seguimos informando y seguimos pues trabajando ustedes desde la Universidad de Guanajuato también de manera incansable, ¿no? Bueno, sí, yo creo que una de las cosas que ha sucedido es que esta pandemia, como bien dijiste, nos ha enseñado mucho. Nos ha dejado ver que podemos seguir haciendo cosas, que la universidad no se detiene, que desde nuestras casas, que desde donde estamos, seguimos haciendo cosas en pro de nuestra comunidad universitaria y en pro de esta, que es la máxima casa de estudios del estado de Guanajuato. Muy bien, doctora, pues adentrándonos a un tema el cual queremos el día de hoy difundir a toda la población en lo general y obviamente un tema también que le gusta a la comunidad de la Universidad de Guanajuato. Tiene un programa que se llama Solidarizar UG, que esto es una iniciativa de la Secretaría General de la UG que obviamente usted está encabezando. ¿Nos puede platicar acerca de este tema, de este programa, doctora? Claro que sí. Fíjate que yo creo que este es un proyecto que nace con la idea no solo de recaudar fondos. Yo creo que ahorita nos encontramos en una circunstancia complicada. Los semestres anteriores, el semestre pasado tuvimos, los dos semestres pasados tuvimos que trabajar mucho para apoyar a la comunidad estudiantil que se encontraba en condiciones complicadas, específicamente, pues lo que fueron becas, lo que fueron condonaciones, etcétera. Y ante esta situación nace esta idea de cómo hacer algo pero a la vez devolverle a la sociedad algo. Yo creo que la universidad tiene mucho que dar y en este sentido a mí me da mucho gusto poder hablar de que la universidad tiene un enorme patrimonio artístico. Y artístico en muchos sentidos. La mayoría de las personas, bueno, hemos escuchado a la sinfónica, hemos visto al ballet. Pero bueno, recordemos que también tenemos el MUG, un museo universitario que fue abierto el año pasado, en 2018, perdón, en 2019. Pero es adentro de este museo que hoy ha tenido que estar, vaya, cerrado a razón de esta emergencia sanitaria, tiene una gran cantidad de tesoros artísticos. Estos tesoros artísticos, la universidad quiere ponerlos más, acercarlos más a la comunidad, a la sociedad guanajuatense, a la comunidad universitaria, para que no solo pueda hacer un apoyo a la institución, sino que a la vez tenga la oportunidad de acercarse a estos, a esta parte de nuestra historia, a estos símbolos históricos que son importantes y que además son muy bellos. Yo creo que en este sentido podemos hablar de un proyecto que busca contribuir a los fondos para los estudiantes, pero por medio de un acercamiento cultural, de un acercamiento histórico hacia la comunidad universitaria y la sociedad guanajuatense. Claro que debo decir que no solo está abierto a la sociedad guanajuatense, es un proyecto que hoy está abierto a otras partes, porque gracias también a la tecnología que ha venido, digamos, a apoyar en esta circunstancia que estamos viviendo, hemos podido abrir esto hacia otros lugares. Entonces ustedes pueden encontrar un catálogo bellísimo de obras pictóricas universitarias, en propiedad de la universidad, que se encuentran ahí, que se encuentran además a disposición en reproducciones de alta calidad, pueden ser enmarcadas o no, pero son reproducciones que ustedes tendrán con la certeza o cualquiera puede tener con la certeza de que llevan un certificado de autenticidad. Este museo que tienen ustedes, tuve la oportunidad de conocerlo, tuvimos oportunidad de hacer una transmisión a todo el estado a través de la plataforma digital de Polémica Guanajuato. Es un proyecto impresionante, una cosa maravillosa que uno no se puede imaginar. Digo, al ser de la Universidad de Guanajuato, uno sabe que habrá cosas de suma importancia, pero ya verlo, conocerlo, lamentablemente ahorita sí no se puede, pero son cosas extraordinarias que les llevó, aparte, mucho tiempo poder consolidar este proyecto, doctora Ramos. Bueno, yo debo decir algo que es muy importante. Entre las hermosísimas obras y valiosas obras pictóricas que tenemos, tenemos obras de autores de 1600, 1700, obviamente las obras son las más antiguas de 1700, pero hablamos de obras, tenemos un acervo importante, no solo en arte religioso, porque bueno, tenemos una gran cantidad de obras de arte religioso a razón de la misma historia de la institución, pero tenemos otras obras. Lo más importante es que estas obras hoy podrán estar más, acercarse más a la sociedad, podrán encontrarse más con quienes hayamos en algún momento estado o sido parte de esta institución. Esto es importante porque hoy lanzamos 17 obras. Por ahí alguien me preguntaba, me decía, ¿por qué solo 17? Y sé que tienen muchísimas más. Bueno, esto es paulatino. No podemos sacar todas las obras porque cada obra requiere para poder salir y poder tener una venta de una reproducción, un proceso en el cual se hace un estudio de la autoría de cada una de estas obras. Y obviamente un estudio legal de la obra, etcétera. Y para qué, bueno, para que quien quiera adquirir una reproducción de estas obras tenga la certeza de que la universidad esté poniendo en sus manos algo no solo original, sino algo permitido, algo que va a poder conservar con un certificado de autenticidad que le da la certeza de lo que está adquiriendo. Y que además esto, los recursos que se recauden irán a los fondos que hoy son tan necesarios para la comunidad universitaria, para las y los estudiantes de nuestra institución. Doctora Cecilia Ramos, ¿cómo se realizó la selección de estas obras? ¿Cuántas obras son 17, como comenta? Y además, ¿a partir de cuándo podrán sacar un poco más de obras? ¿Cuándo van a seleccionar más? Y si tiene un número de aproximadamente cuántas serán el segundo. Digo, primero es el primero, pero ¿cómo tiene esto? No, la selección de obras para este proyecto se viene haciendo desde, bueno, cuando iniciamos por ahí por mayo, cuando se empezó a ver opciones para que nosotros pudiéramos allegarnos de fondos para poder apoyar en esta pandemia. Una de las ideas fue esta obra, esto que ya debo decir que ya había antecedentes de esto. Hubo un momento en que se editaron algunas postales, se sacaron algunas cosas y el proyecto Solidarizarte como tal se empezó a gestar más o menos abril-mayo de este año. Y se hicieron una selección de, bueno, la universidad tiene una cantidad muy importante de obras de diversos tipos, ¿no? Tenemos obras del autor Pinto, por ejemplo, tenemos muchísimas, pero tenemos muchas de estas otras obras que son de autores del barroco tardío, obras que permiten que este arte llegue, vaya, que dejan ver el arte de otros momentos en la universidad. Se hizo una selección primero de las obras más antiguas, que sabemos que además son simbólicas y significativas para muchos de los que, vaya, hemos cruzado por esta casa de estudios. Algunos ejemplos de esto, bueno, tenemos una obra que se titula Los Reyes de Villalpando, del autor Villalpando, que son los reyes magos. Es una de las obras más bonitas y simbólicas de la universidad. Tenemos obras como lo que es la bellísima de Vizcaya, que es una virgen peruana hermosísima, pero que llega a México. Y bueno, este tipo de obras se fueron seleccionando no únicamente por el valor histórico, sino además por la belleza de la obra. Yo creo que en este sentido, la Universidad de Guanajuato cuenta con un comité de bienes preciosos, un comité de personas especializadas en bienes preciosos, y se hizo una selección por medio de ellos, personas que han, obviamente la institución tiene de este tipo de personal, que bueno, es una joya también para la institución. Tenemos una maestría en restauración, entonces tenemos también gente que se dedica al arte, y en ese sentido la selección se hizo. Desde ahí se eligen un primer grupo de obras, y se envían a hacer un estudio tanto histórico como legal de cada una de las obras. Obviamente cada lote va apareciendo. Por ahí, en algunos momentos comentaba yo que algunos abogados de la comunidad que hayan estudiado en nuestra institución, me preguntaban por una obra bellísima que se llama Los Huérfanos. Y yo les decía, bueno, esta obra ya está en estudio, ya está en revisión, pero no sale en este primer lote de obras. ¿Por qué? Bueno, pues porque el estudio de cada una conlleva tiempo. Y aunque, bueno, tenemos un grupo de abogados que trabaja para la institución, está haciendo este estudio obra por obra para que cada una de ellas realmente tenga todo lo que debe de tener para llegar a las manos de alguien que la aprecie y la valore en todo su esplendor, no solo en la belleza, sino en la parte histórica y en la parte simbólica de estas obras. Doctora Ramos, ¿cuánto va a oscilar el precio ya con la venta al público de esto tan preciado? Bueno, sí, son bienes muy valiosos. Y tendremos obras, vamos desde los 2000, que es una obra, tenemos varios tamaños, sí tiene que ser los tamaños que se plantean en el catálogo al cual pueden acceder en la página www.solidarizarte.ugto.mx. Ahí pueden ustedes encontrar el catálogo. En este catálogo van a encontrar diversos tamaños de la obra. Los tamaños de la obra sí tienen que, digamos, estamos limitados a estos tamaños por una razón. Podemos inclusive hacer una obra tamaño natural, sin embargo, el costo se eleva. Entonces, optamos por tener tres tamaños, es de uno un poco más pequeño y que pueda ser un poco más accesible, ronda entre los 2,600 pesos, hasta obras más grandes que llegan hasta los 10,000 pesos. Todo esto con, obviamente, hay un costo de producción de todo esto y hay una parte de ganancia que irá a la donación para estos fondos de becas y apoyos a estímulos a los estudiantes. Pero las obras, bueno, el costo es en mucho simbólico porque lo que pretendemos es, por un lado, acercar el arte, lo que nosotros tenemos, el tesoro histórico de la universidad a la comunidad y, por otro lado, lo pretendemos apoyar a la misma comunidad. Entonces, van desde los 2,600 hasta los 10,000 pesos, dependiendo del tamaño de la obra. Hay una obra, la misma obra, un ejemplo como el que mencionaba, que puedan ser los Reyes de Villalpando, pueden ir desde una medida pequeña hasta una medida muy grande. Tenemos otras muy bonitas, que son obras que pueden, digamos, mover el corazón. Tenemos la coronación de la Virgen, que es una Virgen de, hay una Virgen de Guadalupe bellísima, que, bueno, yo invito a quienes tienen este tipo de afición y quienes quieren tener realmente un símbolo de su universidad, un símbolo universitario, pero también, ¿por qué no decirlo? Un símbolo de Guanajuato, de este Guanajuato vaya histórico, bueno, pueden tenerlo por medio de una de estas obras. Doctora, estos recursos que se obtengan, las ganancias, al final de cuentas, vienen destinados ya a un área. El segundo paquete, ¿ya tienen etiquetado a dónde se estarán direccionando sus recursos? ¿O es a la misma causa? Debo decir esto, que es importante. El país atraviesa por circunstancias muy complicadas. Y esto es algo que, bueno, conocemos, es bien conocido que cada día los recursos son menos, en cada momento las, vaya, los recursos no solo para lo que son apoyos, se ven, digamos, afectados en los presupuestos. Esto es algo bien conocido. Por ello, la institución, la universidad, está buscando cada vez encontrar áreas de oportunidad para encontrar recursos para becas, apoyos y estimulos de estudiantes. Debo decir algo muy importante. El semestre pasado, que fue un semestre doloroso y atípico, apoyamos más de 6,800 estudiantes con condonaciones. Esto no cualquier universidad puede decirlo. Nosotros tuvimos una respuesta excelente de nuestros estudiantes. Las condonaciones implican que nosotros le digamos a un padre de familia, no se preocupe hoy por el pago. Eso es algo que nosotros como institución estamos tratando de hacer. Y esto es algo que programas como este van a venir apoyando en el tiempo. Yo quisiera ser optimista y pensar que el siguiente año el presupuesto o los presupuestos para este tipo de cosas irían en aumento. Pero sería ingenuo. Y sería muy ingenuo pensar en esto. Por eso, como sociedad, como institución, debemos buscar alternativas para encontrar estos fondos que permitan que cuando la comunidad estudiantil lo requiera, nosotros tengamos la manera de apoyarla. Esto es importante toda vez que la institución está buscando la manera de que estos fondos no se reduzcan. y que en todos los casos sí tratar de incrementar estos apoyos. Así es que este proyecto en todo momento y desde el que quiera apoyar, todos los que quieran apoyar, vaya, tendrán este fin. Esto es importante decirlo porque, bueno, a veces quisiéramos que las cosas fueran de otra manera. Pero al final yo creo que si nosotros trabajamos unidos, esta situación de la pandemia, esta situación que ha afectado la economía de las y los guanajuatenses, bueno, puede llegar a tener algunas formas en que, digamos, si bien no se solventa, por lo menos se apoya. Eso es parte de lo que la institución está buscando. Y creo que nosotros estaríamos en condición de dar a la sociedad una forma de encontrarse con su universidad, pero también de apoyar a su comunidad. Esa es la intención. Doctora, también para conocer estas obras pictóricas y cómo adquirirlas, ella nos dijo hace rato a dónde puede acudir la gente de manera virtual. ¿Podrá repetirnos de nueva cuenta si es tan amable? Sí, claro. Nosotros podremos estar con ustedes informándoles por medio de la página www.solidarizarte.ugto.mx, pero también hoy por hoy en la página principal de la universidad puede encontrar algunos banners que los llevarán hasta esta página. En esta página van a encontrar hoy el catálogo de 17 obras, pero por favor esperen más obras. Va a haber muchas más. Si alguien me dijo, oye, yo vi en el museo una obra que se llama La Inajenada. Bueno, hoy no está, pero probablemente en principios de enero la van a encontrar ahí. Y la intención es que este acervo de obras se conserve y que la venta de estas reproducciones sea permanente. La intención es que todos los que estamos inmersos en este proyecto podamos estar trabajando constantemente para acercar la parte cultural, para acercar todo lo que es el acervo histórico, cultural, pictórico. Y por qué no tendremos por ahí algunas otras sorpresas en el sentido cultural para ustedes. Hay quien nos ha pedido algunas reproducciones de algunas piezas que están en el museo que son escultóricas, otras son instrumentos, digamos, científicos de otras épocas de nuestra historia. Y bueno, estaremos trabajando en ampliar esto. Esto no es rápido, pero bueno, nos da muchísimo gusto poder decir que hoy podemos arrancar con esto. Nos hubiera gustado salir un poquito antes. Pero bueno, créanme que estamos trabajando mucho. Si bien lo hacemos desde casa privilegiando la vida y la salud, créanme que no hemos dejado de estar pensando cómo hacer para apoyar a nuestra comunidad. Muy bien. Pues doctora, muchísimas gracias. Y qué importante noticia para la gente, sobre todo la gente que sabe también admirar este tipo de obras. La gente que tiene manera también, algunos que no puedan, pues también pueden verlas, por supuesto. Digo, así que por ver a veces no se cobra, ¿no? Dice que es muy bonito porque el mismo catálogo es algo atractivo, bello, agradable. Y sobre todo que nos trae, nos hace remembrar cosas históricas de no solo nuestra casa de estudios, sino de nuestro bello estado. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias por la entrevista y bueno, pues confiamos en que sigan apoyando este y otros proyectos importantes. Y felicidades por este proyecto, este programa Solidarizarte de la Universidad de Guanajuato. No es fácil, les llevó mucho tiempo y les va a funcionar como generalmente todo lo que desarrollan, porque hay que planearlo como debe de ser y las cosas se hacen bien o no se hacen. Muchas gracias, doctora. Gracias. Hasta luego y gracias. Ahí están las palabras de la doctora Cecilia Ramos, quien es secretaria general de la Universidad de Guanajuato, platicando acerca del programa Solidarizarte de la Universidad de Guanajuato. Denle un vistazo porque la verdad es algo que vale mucho la pena. Muchas gracias, que la pasen bien. Hasta luego y gracias.